Así como la Liga Tigo, claramente usted también la disfruta por la señal de Tigo Sports, ahí ya se finalizó la jornada 9 con el partido. ¿Qué tal la victoria de Bacadí? Sorprendente, sorpresiva, sorpresiva. No, bien por Bacadí, sí. Y qué mal el primer tiempo de Palma Flor, que pudo haber ganado una diferencia más amplia Bacadí. ¿Qué jugó? Perdón, no entendí nunca eso. Con Gasflores, el árbitro del partido, y aquí llega el primero, así tempranito, en el minuto 13 de la etapa inicial. Este gol me gusta, como para, de repente, proponerlo. Sí, 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 sí. Y en la jugada en colectiva, ¿no? O en colectivo, ahí está el remate. Y al palo de arquero, además, el remate. Sí, señor. Para anotar el primero en el encuentro. Esto ocurría, repetimos, minuto 13 de la etapa inicial. Había más todavía, esto lo entiendo, me anticipo, sí, correcto. El defensor... No llega a tiempo, ¿no? No, sí. Coronel terminaba ahí cometiendo la infracción, y al final, bueno, pues, va a aparecer... Oye, qué definición, ¿no? En el minuto 30, mirá cómo la picó Cuadros. ¿Qué tal? Tercer gol para Cuadros, todos de penal en esta temporada, ¿no? Sí. Bueno, ahí está, con la celebración. Minuto 30, Yaba Cadiz iba consiguiendo la victoria por dos tantos contra... El penal le había marcado a Independiente, y le había marcado también a Bilsterman. Ahí está la definición. Bueno, hay que tener mucha confianza, tío, para hacer eso. Para hacer eso, sí. Y aquí llega otra, mirá, ¿qué pasó? Mirá acá. Buena presión, sí, en lo alto del plantel pandino, pero... Renderson, Finiño, adentro de esas pelotas. Tranquilo, lo dejaron, ¿no? Pasaron. Oye, Finiño, de buen trámite ayer. Claro, la figura fue tabla, pero... No, pero ayer está teniendo regularidad. Sí, sí, y aparte, y colabora en ataque, colabora también en defensa, te digo, bastante activo el brasileño, y bueno, ahí está. Pero mirá cómo pierden pelotas así, oye, pongo un poquito más fuerte tu cuerpo, viejo. Pero dentro de todo también presionó bastante para recuperarle, para no perder ese balón, y lo dejaron definir como en su casa, dice, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, acá Joel Fernández, a otro que también se lo conoce como Pitbull, terminaba expulsado. Oye, pero dura reacción. Pizano. Bueno, ahí está el contacto, ¿no? ¿No lo viste? No, no lo vi, es que justo estaba mirando. Mirando los goles. Bueno, y atención porque en segundo tiempo, claro, Parmaflor ya trató de buscar, achicar la distancia, ya era muy grande, este gol que no fue convalidado entonces justamente por la posición fuera del juego. Hubiera sido buen gol, sí. Mirá, bonito gol. Hubiera sido buen gol. Sí, pero ya... Sí. El fuera del juego, parte inhabilitado, y aquí llegaría justamente el gol del descuento, Gilbert Álvarez entonces, que marca... ¡Siete goles! ¡Qué temporada de Gilbert! No desentona nunca con el equipo. No, y además que estaba de capitán, siete goles y nueve partidos para él en liga. Y ahí está Gilbert para la victoria y simplemente eso para cortar distancias. Claro, y también en segundo tiempo se hizo, después de este gol se hizo muy... Tuvo muchas, te digo, muchos cortes el partido. La revisión tardó más de seis minutos de ese gol. Sí, sí. Te digo, bueno, ahí está un poco más de vaca a diez, pero finalmente quedó así. Tres a uno, victoria del equipo pandino. Hemos jugado un fútbol de un nivel muy alto durante muchos minutos, sobre todo la primera parte. Luego, después de la expulsión, estaba claro que Palmaflor iba a empujar, ha metido varios cambios que le han dado energía. Ha sido un juego de una fluidez, de un entendimiento, de llegadas continuas. A veces marcas y otras veces se te van, una al palo, portero ha intervenido. Creo que hoy hemos hecho disfrutar a nuestra gente. Siempre, siempre van a ser importantes las victorias en casa, sobre todo con nuestra gente. Para eso entrenamos. Los profes siempre nos recargan el trabajo y nada, hoy tratamos de hacer todo lo que ellos nos pidieron y salieron los resultados. Importante lo que viene haciendo Bacarí, porque en cuanto a Liga Antiguo se trata, abandona el penúltimo lugar. Sí. Para sumar chingos unidades. Importante victoria, importancia victoria en su casa. Me gusta el estadio de Cobija. Bueno, lo han trabajado bastante para ponerlo en condiciones y me parece que tiene que hacerse fuerte también Bacarí es ahí, o sea, correcto. Forma parte de todo esto, ¿no? Tres de la tarde, pero el sol. El calor que hizo. En Comida hace bastante calor. A propósito de esto, porque le vamos a mostrar el hincha Viral en cuanto a las temperaturas elevadas en Cobija. Vean ustedes, hay que hacer modos para cubrirse. Chegan un sombrerito, pues no, ahí. Pero papá, el papá con gorra y los hijos, no, no. Ya no venden esas gorritas de cartón, ¿no? ¿Te acuerdas? Los 90 que era como para armarse el cartón. Mirá la pinta, mirá, le combina con el short, creo, ¿no? Mirá. La sombrilla, bueno. Sí, 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 el paragüita. Oye, esa sombrilla, además, bien de Deni, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, la familia completa que fue a disfrutar de... Ahora, el de al lado es el papá, bueno, o sea, amigo nada más, ¿no? Vea, ahí está ahí medio disimulando ahí. No, no, no. Está agarrando, le agarra la mano, mirá ahí, está agarrando la mano. Eran los nervios, eran los nervios. Claro, le hacía calor, le decía, ya sueltenme la mano. Claro, claro. Bueno, tú que estás de conquista y vas al estadio y conquista, ojo. Cuidado con las cámaras, estiguo, es porque te van a agarrar ahí y listo, ¿no? No se les escapa. Nada, nada. Mirá, cuidado, Enrique, que te piden un fin de semana con una, después con otra. Yo por eso no veo el estadio, por eso yo veo los partidos en mi casa. Bueno, el otro día en Cochabamba todos echándole ahí a... Ay, qué rico. ...sanguchito, y aquí también, aquí también, y un poco de bolo, ¿no? Por el tema de la temperatura. Ah, mirá, hablan en Marcado todavía. El bolo de Leche, qué rico. Qué de él. Bueno, pero acá ahora no, que está mucho frío, pero te digo... Ahorita está frío. Bueno. Ah, fue cumpleaños de Chelsea, ya está haciendo los previos para el partido de hoy. Ah, sí, ¿verdad, no? Buena camiseta, ¿no? Oye, parece que el bolo en Cobijas, si no los comes, no... Es como aquí el asadito, yo creo. Oye, en La Paz, ¿qué sería? ¿La Ranga? ¿La Ranga? ¿La Ranga? Pero ahí en el... En el estadio. No, el cafecito caliente, la preferencia. No, de comida, digo, no para todo. ¿De comida? ¿De comida? No, en gradería no, la puca capa, no, la puca capa, la empanada. Es que el bolo no sería comida tampoco. La empanada es puca capa, pues, ¿no? Puca capa, es puca capa, claro. Hay un elito de canela, ¿no, eh? No, la empanadita.